Hola doctor, buenas tardes, Areia Uribe del Sol de México. Esta tarde el exsecretario de Salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario? Y a ver, cuénteme más, cuénteme más, ¿qué más dice el exsecretario, doctor Narro? A ver, permíteme. Pues dice que hay... que no es congruente con sus cifras. Uy. Que los primos, bueno, a ver, permíteme. A ver, cuénteme. Estamos en espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional. Pues menciona que las cifras no cuadran. Y esto genera a la población, pues, incertidumbre. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí le ha mentido a México. Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor Narro, José Narro Robles, es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI. Y luego, ya no sé, yo no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar. Y me parece un individuo respetable. No sé, habría que ver sus argumentos sobre lo que, a lo que se refiere. Y usted iba a mencionar algunos números, me parece. A ver, quizás ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor José Narro. No sé, ni nada. O si quieren, mientras tomamos otra pregunta, mientras lo analiza, y ahorita nos platica. Buenas tardes. Andro Aguilar, para Pie de Página. Los recursos materiales y humanos que se han incorporado al sistema de salud recientemente por la contingencia, ¿ya están contemplados en un plan a mediano plazo, digamos, para revertir este desmantelamiento del sistema en que se encuentra actualmente? Respecto a los recursos, también me gusta su pregunta, porque nos ayuda a recordar a usted y a toda la audiencia que, desde que empezó este periodo de gobierno, estamos empeñados en transformar el Sistema Nacional de Salud, porque hemos reconocido, nosotros, muchísima gente, muchísimas organizaciones, por muchísimos años, al menos unos 15 o 20 años, ha reconocido que el Sistema de Salud de México tiene un grado muy importante de deterioro por falta de inversión, por falta de una perspectiva social que permita distribuir los recursos de atención de la salud. Y entonces, no se ha invertido en el desarrollo de personas profesionales de la salud, de infraestructura. Por ejemplo, 307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones. Gracias.